Hola amigos de Clash Royale, en esta oportunidad les vengo a mostrar una batalla de clanes con el amigo Héctor, del clan Royal SB503 posiblemente sea la batalla de clanes más rápida que hemos ganado en Clash Royale y en general de todo Clash Royale, ahorita lo dejo con la partida Clash Royale bueno creo que son alrededor de 20 segundos 25 segundos en lo que ganamos esta partida esta batalla de clanes y eso es todo amigos muchas gracias por ver Clash Royale Clash Royale Clash Royale Clash Royale Clash Royale Clash Royale Clash Royale